El helicóptero de Marte de la NASA completó con éxito las pruebas de vuelo de cara a febrero de 2021, cuando se espera el autómata llegue a la superficie del planeta rojo. La mayoría de las pruebas estuvieron enfocadas en demostrar cómo puede funcionar la aeronave en Marte con temperaturas nocturnas menores a los 90 grados Celsius, señaló la NASA. La atmósfera marciana tiene solo 1% de la densidad de la Tierra y los vuelos de prueba podrían tener una densidad atmosférica similar aquí en la Tierra. El helicóptero de Marte se lanzará como demostrador de tecnología con el robot Mars 20 en julio de ese año en la estación de la Fuerza Aérea de Capocañaveral, Florida. El rover recolectará muestras de roca y tierra para encerrarlos en tubos sellados y los dejará en la superficie del planeta rojo para un posible retorno a la Tierra en una futura misión a Marte. Notimex.